a donde podemos ir a comprar algo de comer porque la verdad tengo hambre fíjate ay yo ando algo igual, me andan perreando esta tripeta hey mira ve, allá tienen comida loco yo creo que es gratis fíjate será? me imagino porque la tienen afuera y veo mucha gente comiendo ahí vamos a comer y así los ahorramos de dinero vamos será que venden botas aquí? botas? si no dice botín dice ay putera no dice botín dice botín o son botijas no, como una tienda de ropa de ropa si ay yo quiero comprar ropa ah pues vamos entonces pero andas dinero no ando no andas? no ah pero vamos con la comida y entonces lo hacemos y lo vamos a comprar ah y agarramos conmigo buenas tardes jóvenes buenas tardes bienvenidos al gran opening de Latin Flow es barbería y boutique ah este verdad que boutique es como que venden ropa adentro si venden ropa hola hola buenas tardes hola bienvenido a Latin Flow gracias la ropita de mujer está en el otro lado ay no es que estoy buscando para hombres oh ok ok es para mi novio ah no está bien si pues si aquí mucha muchos pulove muchos pantalones muchos puedes mirar todo lo que lo que le guste pues ahí me deja saber gracias pero ropa casual de lo que está ahorita actualmente de moda entonces no venden botas porque como dice botín hay no no es una botique fashion de ropa de vestir y aparte hay barbería con los mejores barberos de la zona y van a ver hasta muchachas cortando cabello ahí pero este no está bien entonces fíjese este pasamos a cortarnos el pelo pues si quería cortarme el pelo yo pero este está bien joven pueden pasar y antes de entrar si quieren pueden comer algo con confianza aquí esto es para la gente que está viniendo este tener una atención con ella me entiende aquí hay comidita mire ah es comida si es comidita mire mejor después va si porque yo no ando mucha hambre que se diga igual yo no ando mucha hambre ah bueno si no traen mucha hambre pues pueden cortarse el cabello y luego regresan y pueden comer algo miren se ve muy delicioso pasemos a ver la ropa porque quiero comprar ropa yo después a mi mi mamá me enseñó que cuando uno le ofrecen algo de comer o de tomar aunque uno no quiera el deber de uno es agarrar si porque es malo despreciar si porque otra vez no le ofrecen correcto entonces mire por no hacerle sentir mal a usted y no despreciarle la comidita hay que comer está bien está bien ah gusta que le sirva algo de comer pero no se moleste nosotros no podemos servir no no es molestia para mi es un gusto atenderlos y para eso estoy aquí para servirles a ustedes si pero nosotros agarramos no se moleste ah está bien pues por aquí están los cubiertos mire y hay cuchillitos también yo sé que no andas hambre pero la verdad casi no ando mucha hambre pero hay que comer un un trinche trinche es en ingles trinche le decíamos nosotros a ella ay mira de esta coña que rica se ve bien que esta bien delicioso que suertudo el novio de ella dios mio eh joven dígame si algo de tomar no tiene para que pase la comidita si hay de todo con confianza agarras que es para ti hermano aquí gracias gracias uy mira primo lo que hay aquí mira dos traeme a mi de las que a mi me encantan la verdad si no hay problema agarras con confianza gracias 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 ahorita vamos a entrar a la tienda entonces a ver que hay adentro pero si lo vamos a comer pero para que vea que somos educados porque hambre no tenemos si pero para que el no se sienta mal vamos a agarrar comida nosotros muchas gracias por la compra y por la visita y para la próxima la esperamos con su novio no gracias a usted muy amable hasta luego que rica chau guanate mas que mi ay Moctiel dimelo flaco ven un momento fíjate que allí hay dos clientes que vinieron al local no se si vengan a ver la ropa o a cortarse el cabello no pues claro y me gustaría que fueras y lo atenderas claro que si vamos a atenderlo yo estoy con la comida listo vamos de una que rica estaba la comida ahorita vamos a ir por otra platada digamelo digamelo como estamos le gustó la comida si estaba rica la comida estaba rica pues bienvenido me alegro que le haya gustado bienvenido a Latinfloat donde hay de todo un poco boutique y cortes de pelo estilo así que andamos a la moda aquí ah pues de hecho nosotros fíjese que a eso veniamos a eso veniamos si a ver la tienda porque dicen que tiene ropa y es barberia verdad si correcto si me mueve verdad que nosotros queriamos comprar algo aqui si vamos a quitarlo de pelo cualquiera de las dos cosas oh muy bien pues perfecto si entramos tira los platillos ahi ahi en la esquinita ahi te espero ok nos fuimos vamos de una pues aquí estamos pues que le interesa un corte de pelo la tienda ropa que andas buscando pues vos me dijiste que te ibas a cortar el pelo este pues si estaria bien cortarme el si señor ah cortatelo si le vamos a cortar el caballo hoy este pero primo y vos no te lo queres cortar es que no ando dinero yo tampoco no joder ah pero vos cortatelo ahi despues miramos a ver que hacemos eh yo no me lo voy a cortar otro día me lo voy a cortar cortatelo hoy este aseguro aqui es bueno bonito y barato todo siéntese caballero dale primo siéntese como en su casa este dale hombre primo cortate el pelo hombre este entenderme pues yo quiero que vos te lo cortes no mejor cortate es que vos ya esta muy pelu como caballo sin dueño sentate ay primo por mañana regreso sentate primo bueno si me lo voy a cortar pues que bonito acá primo como hay chocolates aqui ay este dia aprovecharon una muchacha esta cortando pelo y que bonita con ella me voy a cortar el pelo yo hi are you speaking Spanish? claro que hablo español soy cubana chico ah es cubana ay que bueno que habla español pues fije que yo quiero cortarme el pelo pero quiero que me lo corte usted si no corto el caballo yo solo pinto ay yo al pintarme el pelo no quiero no hombre ni lo quiera dios tan bonito que lo tengo así yo no pues no oye pero los hombres se ven bien elegantes con el caballo pintado si esta bien pero mejor mañana regreso ah esta bien como a tu gustes vaya pues disculpe y aqui ustedes le echan un polvito a uno ah un polvito que le echan en las barberias a uno aqui ah si ah usted se lo echa tambien a uno ahi me lo echa por favor a mi le gustaría que le peine también arriba tenemos polvos para peinar no no se que es eso si peinado asi como que se ve asi bonito ah pues si usted haga lo que quiera va a parecer un bolsito cariño si vaya pues le encargo mi cabeza verdad entonces vamonos alla bueno le damos duro con todo ya si bueno vamos alla asi si es que se siente bien rico ese vibrador en la cabecita ay hasta me quiero dormir no se duermo no se duermo señor es que ando un poquito entelado uy estas paredes jucas de fumar disfruta el coche primo hey que andas haciendo y esto no es para inflar las llantas de los carros que bonito mira que bonito mira ay disculpe usted ay que bonito ay que narizón esta primo dale sigale cortando maestro ay si sigale para bien usted si si estoy bien que bonito como da vueltas esto ah bonito esto esta bueno para mandarlo para Honduras pero como se llamara esto que bonito lo vieron ay no que esta bien bonito eso ah ese primo ese primo es tu no mama que lo roben esta mirando el primo tío el la señal de la peria anda pues es que yo nunca había visto una cosa esta bien bonita ¿serio? si y este es el niño de Atocha el que? el niño de Atocha es el niño de Atocha ajá quien es el niño de Atocha pues allá en Colombia le dicen que este muñeco es el niño de Atocha si si esta bien bonito usted es colombiano? y tiene arena esto no somos de Honduras de Honduras si y tu de donde eres? Cuba oh eres cubano? si oye chicos pero en Cuba cortan bien este o pues chicos nosotros tenemos que aprender un poquito coño escucha pero que grandes ñecones tiene usted oiga eh? que grandes ñeques tiene si algo brazudo ñeques es como brazos como músculos si si es que este habla como si estuviera en la montaña primo vieras que rico este baño para cagar aquí hombre me encanta a mi que te sigan cortando el pelo me he echado mi descanso aquí ah? ay que relajada que necesitas una lavada de cabeza? de cabeza? si te puedo lavar la cabeza? ah no mejor otro día me la laves que vieras que como estoy aquí no muchacho que es ahí vamos a lavar la cabeza no no ah no así no me gusta a mi no te gusta? no uy pero que es eso no es? ah si va si si yo pensé que era otra cosa como uno nunca sabe que le pueden echar a uno no hombre pero aquí francamente que si le dan un trato o uno especial con no no es que estoy mandando un mensaje de texto ay ay no 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 disculpa no disculpa no disculpa no disculpa ay qué feo ay listo ya quedo verdad? déjenme ir a hablar con el primo ah no le da el día yo estoy de esta regreso ay yo lo hago porque se fue? Crimo, ¿qué tal? Este... Andas 20 dólares que me distece y hace que... Casi que ando de dinero pues Y aparte ya me corto el pelo, ¿y cómo le voy a pagar? Pues mira muñeco, aquí el de la deck eres tú Así que te tienes que pagar eres tú Para que, si no, no te puedes ir de aquí No, pero es que, mire Yo la verdad no le hago a... A este, a como... Sí, este, mejor este... Pucha, háblele al dueño Hola, ¿cómo estás? Eh, pues por fin, ¿quién es que va a pagar El corte de pelo? Él es... Sí, tenés que fíjese que Le estaba explicando a ellos que Olvidé la cartera en la casa y no tengo como Pagar el corte de cabello. No, lo siento mucho hermano De aquí no puedes salir hasta que no pagues el corte de cabello O si no voy a tener que hablar a la policía No, por favor, no, 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 a la policía no le hable No, pues... No, tranquilo papi, mira Yo me arreglo con más bien Y tú te arreglas conmigo, ven, vamos Andá, peño, no te preocupes Me va a venir de regreso ya contento No, primo, por favor, ve Andá, hombre Ah, sí, ahí Pobrecito Sí, ¿verdad? Miren, qué fácil, te tocó pagar el dinero No te preocupes, si te puedes ir Ya no van a llamar a la policía, muñeco Fácil para ti Fácil para ti La cámara No, no, no.